Parte 2 Pero la gente puso la mirada en el pastor de Roma y dijeron vamos a preguntarle al pastor que hacer porque no hay nadie aquí que de alguna manera oriente y dirija pues los rumbos y el poder se tuvo que hacer y quizás Gregorio Magno en el siglo VI muchos afirman fue el primer Papa en el sentido que hoy nosotros entendemos la definición de Papa fue un extraordinario hombre en términos sociales por su pujanza pero lo interesante fue que él fue el primero en bautizar o más bien en bautizar la corona de un emperador y con esto estaba diciendo que es la iglesia quien le confiere el poder al Estado cuando es usted el que bautiza el poder político los políticos después lo van a buscar usted para que usted legitime su poder y por eso es que el cargo de ser obispo en Roma era tan importante y por eso era que costaba aún la vida estar allí porque decían el que es obispo para hacer esta historia más sencilla es vicario de Cristo en la tierra y como representante de Cristo en la tierra él es el que dice quién y quiénes no debe estar en ejercicio del poder ¿verdad? usted va a decir quién va a estar sí, quién no y si usted se resiste está resistiendo la voz de Dios está resistiendo la voz de Dios y se podrán ustedes imaginar las ambiciones que se escondían después desde el siglo IX hasta el siglo XIV la descripción de eventos es de película las cosas que vemos allí y hubo un Papa que volviendo a nuestra historia Juan XXIII que se llama igualito que el Papa ¿verdad? que tuvieron en el siglo XX la iglesia católica pero a pesar de que la historia católica romana no lo acepta él como Papa se llamaba Juan XXIII este Papa del siglo XIV lo cierto es que este tipo después que compró y logró a través de ciertos movimientos políticos convertirse en el obispo de Roma compró el pastorado de Roma el tipo dice que iba a convocar una reunión en donde iba a clamar que el Espíritu Santo descendiera en la reunión y dijo vamos a hacer una misa para que el Espíritu Santo descienda y cuando este hombre empezó la misa la gente estaba esperando que una paloma blanca entrara al recinto y se posara como se paró sobre Fidel Castro en el hombro ¿verdad? cuando triunfó en la revolución una paloma blanca se paró en el hombro de Fidel y la gente lo vio como un signo de la divinidad oye mira como a Jesús ustedes pueden ver esa imagen búsquenla en Youtube van a ver que Fidel de repente una paloma de forma espontánea se le posó en el hombro bueno este Papa Juan XXIII que había sido pirata, corsario y había robado y había cometido crímenes en las costas del Mediterráneo ahora era el obispo de Roma e invocó de alguna forma que la bendición de Dios reposara sobre él y que descendiera el Espíritu Santo mientras estaban esperando que descendiera el Espíritu Santo en forma de paloma una lechuza entró al recinto y la lechuza empezó a revolotear y a gritar por todo el recinto y la gente confundida dijo pero bueno y esto no puede ser el Espíritu Santo por supuesto que no puede ser el Espíritu Santo porque nuestra fe más allá de estar preocupada por los aspectos litúrgicos está preocupada por la comunión este hombre al igual que muchos de los que piensan que la espiritualidad es un factor de poder ellos se limitan solamente a la dimensión simbólica ritual, formalística de la fe y esto estaba preocupando a Saf en el Salmo 73 él decía yo veo que las cosas no se están haciendo bien y lo peor del caso es que prospera la maldad a pesar de que fue evidente de que no descendió el Espíritu Santo en esa reunión ese Papa lograba con crece los antojos de su corazón a pesar de que fue evidente de que no contaba con el respaldo divino de gran parte de sus decisiones ¿por qué la iniquidad triunfa? ¿por qué nuestras realidades hoy siguen siendo tan desconcertantes? ahora usted si está entendiendo el Salmo, ¿no? había que exponerlo en su radicalidad y hay que ser incluso hay que armarse de valor incluso para hablar de estas cosas porque esto es lo que estaba poniendo en crisis la fe de Asaf y él se decía yo no tengo problema en que esta gente haga lo malo el problema que yo tengo es por qué prospera la maldad porque ellos incluso se jactan de que están haciendo lo bueno su único interés es el vientre sus únicas pretensiones y ambiciones son terrenales no velan por valores ellos no creen en principios y en valores ellos creen en intereses ellos no tienen afectos ellos tienen intereses y como lo decían algunos reyes en la Edad Media si es necesario cenar con Satanás en un diálogo que alguna narrativa nos deja de la Edad Media un rey presuntamente cristiano de Inglaterra afirmaba diciendo si es necesario cenar con Satanás yo cenaré con él porque a pesar de que yo te sirvo a ti Jesucristo tu reino no es de este mundo pero el mío sí ese es el corazón que Asaf está desnudando en el Salmo 73 este es el corazón que Asaf de alguna forma le inquieta le perturba y que seguramente a usted también le inquieta y le perturba ver cuando la iniquidad prospera cuando la maldad prospera y cuando la gente solamente esté interesada o nada más vota por intereses económicos y no por valores y principios pero miren cuál era la crisis de este hombre ciertamente es bueno Dios para con Israel para con los limpios de corazón en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies por poco resbalaron mis pasos aquí Asaf nos está diciendo este problema casi destruye mi vida espiritual el ver la prosperidad de los iniquos casi me expone a yo haber resbalado de mi fe miren hasta qué punto esto causó amargura y podemos ver la anatomía de sus afectos en los siguientes versos porque no tienen congojas por su muerte pues su vigor está entero no pasan trabajos como los otros mortales ni son azotados como los demás hombres saben que muchos de ellos dicen como no les pasa nada Dios está conmigo saben que muchos de estos delincuentes por ejemplo Pablo Escobar Gaviria cuando murió o lo mataron verdad hubo gente que lo lloró al hombre que tenía el 20% de los billetes de 100 dólares del mundo los tenía en su haber Pablo Escobar Gaviria puede usted creer que alguien tenga tanto poder para tener el 20% de las de la de la moneda de mayor denominación de aquel entonces bueno todavía están buscando los entierros de ese hombre algunos campesinos colombianos y gente que dicen que dejaron toneles de dinero enterrado imagínense ustedes el 20% de las de los billetes de 100 dólares del mundo eran de su poder eran de él este tipo que explotó carros bomba que lesionó todo el aparato estructural del estado colombiano ustedes ya conocen las agresiones y por demás hay que recordar que se corrompió toda una generación de jóvenes producto del consumo de estupefacientes por la promoción y por las ambiciones personales de un sujeto pues se corrompió en las drogas y se promovió el consumo ilícito que esto a su vez tiene otros males sociales como el robo como la violencia como la violación todos esos males y de alguna manera este hombre lo lloraron y uno se pregunta ¿y cómo lo lloran chicos? ah porque les hizo urbanizaciones a gente a gente humilde construyó campos de fútbol hizo otras cosas por una parte asesinaba y por otra parte le daba no a la gente él decía bueno este es el espíritu de Robin Hood le robo el porvenir a los ricos y le doy el porvenir a los pobres y muchos pobres dijeron que era un acto de injusticia que hayan matado muchos pobres no muchos bendecidos o como lo dice la gente me bendijo con Dios no eso no es una bendición el dinero y las cosas que no vienen bien hechas no son una bendición sin embargo él brindó bienestar a mucha gente y la gente decía no chico no era necesario llegar a tanto con él porque él me dio una casa él me dio comida y me dio un campo de fútbol para que mi hijo jugase fútbol y tuvo beneficios en la tierra bueno fíjense como la gente puede evaluar el desempeño político de alguien él me dio esto y por lo tanto es bueno no importa que Pablo Escobar haya sido un narcotraficante no importa eso lo importante es que él me dio una casa no me importa que se muera una generación de jóvenes abrazando las drogas ¿por qué? porque él me dio una casa y me está dando de comer y mi hijo puede tener trabajo en su empresa y así de alguna forma el corazón del hombre que afirma algo muy distinto ¿dónde está el problema de Asaf? ¿cuál es la crisis de Asaf? chico que Asaf se había leído el Salmo 1 y miren lo que el Salmo 1 dice el Salmo 1 viene a decir algo muy contrario a lo que Asaf estaba viviendo bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará según aquí nos está diciendo que hacer el bien promueve prosperidad y que hacer lo malo miren lo que le va a pasar no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos porque Jehová conoce el camino de los justos mas la senda de los malos perecerá ¿cuál es el problema que Asaf tenía con los iniquos que prosperaban? ¿saben cuál era el problema? y el problema de Asaf era la siguiente pregunta pero ya va un momento aquí dicen que no prosperará el juicio no prosperarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos y yo que presumo haber vivido conforme al salmo 1 que es bienaventurado el varón que no anduvo en camino ni en consejo de malos ni en camino de pecadores miren lo que le pasaba y dicen verso 11 ¿cómo sabe Dios? y hay conocimiento en el altísimo con esto están diciendo Dios no sabe lo que yo estoy haciendo y si lo sabe está mirando para otro lado porque me está yendo bien prospero tengo el camionetón que tú no tienes tú siendo justo andas a pie y yo violentando el derecho ando en el carro del año esta es la crisis que nos traduce y miren lo que el salmista sigue diciendo he aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia ¿saben lo que está diciendo aquí a SAF? como que era en vano portarme bien como que no era muy lucrativo hacer lo correcto como que no me venía muy bien para mis proyectos personales hacer lo correcto porque mientras más justo soy más afligido me encuentro se está dando cuenta la crisis del salmista y aquí nos encontramos pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas el azote y el castigo que SAF esperaba sobre los iniquos estaba cayendo era sobre él ahora por eso hemos titulado a este salmo la paradoja de la prosperidad inmoral por es que es paradójico que la prosperidad acompañe a la inmoralidad es inmoral podríamos decir y puede poner en crisis nuestra fe porque la fe afirma que la bondad va acompañada de bendiciones y la transgresión va acompañada de aflicciones pero la verdad es que el mundo la están gobernando intereses muy oscuros hoy de alguna forma la pandemia nos deja grandes lecciones gracias